Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo que hago es apretar al botón share, se abre un minuto y dice capturar clip, eso haces wey y se captura el clip de la partida que jugamos anteriormente. ¿Y por qué no la haces para que no estés grabando y no es cuando hagamos la partida esa? ¿Cómo vas a hacerse suya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por favor que son el culo el partido no hay una vez yo no sé a ti con todo modo de la foca Ese me ocupo de dinero Yo tambien Yo tambien Ya tengo Ah bueno me saqué Mira esta la tienda Júbame hostil arriba Si hay gente eh Vamos para aca Yo necesito plata Vamos necesito platita ¿Donde hay gente wey? Vamos para otro equipo ese Estas perdiendo terreno Wey, voy contigo Dame el sobre para ocuparme las dos armas wey Le compro la RPK Y la TAC wey Solamente ocupo Solamente ocupo 400 wey Ehh Ehh A huevo Que timing La RPK La RPK Oye me Dame dinero wey Me falta No me falta wey me falta Calcule mal Ehh Ahí esta Ahora Ahora la punición gratis Ah Que wey Que wey ¿Están disparando? ¿Están disparando? ¿Están disparando? ¿Están disparando? ¿Están disparando? ¿Están disparando? Me vio el hijo de su madre ¿Están disparando? Apenas te diste cuenta wey Apenas te diste cuenta wey Ya le disparé Ay me ahogo Tu compañero se redespliega Bien hecho No Y sigue con el puto Franco el cabrón Ah 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 Es el flash Es el flash Que está gordo Atención enemigos detectados Ne Ne necesito placas Siga ahí Alexi Ando muro Ando muro A huevo Uy Uy Lo que me encontré A huevo Tomaré un poco de blindaje corporal A parte yo necesito caja de blindaje A huevo A huevo Y A lo menos me vine bien más No A ver acuérdate que llevo puro puro fusil asalto wey acuérdate UAV de respuesta hostil lanzado Uy 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 Me dice un desafío Dice que tengo que matar a gente con apoyar el arma Y como se apoya el arma wey Uy 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 A ver complicado no es La caja En el área Bueno vamos a la caja a ver si nos están campeando Tucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutucutu ¿Qué?! Seguís cayendo arriba wey Tienes unos refuertos en camino ah bueno nada déjame a uno wey ¿qué? ¿qué? ¿de qué lo tengo? ¿no que el que maté aquí abajo y lo iba a rematar sin apuntarse wey? ¿está padecido? ¿está padecido de la nave? ¿eh? ¿hay uno eh? vamos para acá ¿hay uno a ver qué? helicóptero, helicóptero, para coper, para coper ¿hay uno acá arriba? son dos, son dos wey te cayó uno wey, te cayó uno, te cayó uno te cayó uno, iba contigo wey te estoy... te cayó otro ahhh, wey en helicóptero, ¿no? en helicóptero, helicóptero, ahhh para coper, para coper en helicóptero en helicóptero, ayuda wey ah wey ah, de verdad, voy, 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 tranquilo ¡quedaste conmigo! pero necesito ayuda médica y aquí me... aquí me... aquí me he para uno porque te vienen al helicóptero jajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajaja vean al tanto coper jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja helicóptero, helicóptero, para coper, para coper Marcando enemigo Yo no escondí a uno aquí, si no se vea Aquí me tomen Por aquí Yo no veo enemigo Yo no veo wey No puedo, para otro equipo ese Esto es un beso Para acá Se lastimaron Está bien Ah, no me voy a matar No, no, no Uh, por poco wey Hay gente ahí enfrente eh Aviso Ah, me dio Hay un Franco Dejemos a un muerto wey Dejemos a un muerto wey Dejemos a un muerto wey No vate Ah, huevo Vamos para acá Tantos que se muerto Yo no puedo hacer un montón de chistes pero uno te mato El resurgimiento terminará, que valga la pena Yo también tengo dos Yo también tengo dos Yo también tengo dos Yo también tengo dos Sí, yo también he tumbado uno pero al menos se esconden bien los cabones Me tumbé a uno aquí y no No Es Franco otra vez No, 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 no Se levanta Se levanta Se levanta Se levanta Enemigo Se levanta Se levanta Me acabo de ver G conta cleo Tu equipo llegó a la zona segura UAB hostil en este sector Quiero ¿Te detuvimos? No puedo caminar, cuidao. ¡Al frente! ¡Tumbadísimo! Cuidado, juega para otro equipo ese. Me rompió plata. ¡Uno ahí! Hostiles al trato al área, que la vigila en el cielo. ¡Enemigo! ¡Ahí! Voy, necesito balas. ¿No tenés de algo? ¡Puedo aparente aquí! ¡Puedes ser batido! Hostia, pedo. ¡Cockeado! ¡Balas de aquí! ¡Defusil de asalto! ¡Avantarlos a todos! ¡Lo quita! ¡Defusil de asalto, veis! ¡Defusil! ¡Defusil! Yo estoy loquitos en mi play. ¡Defusil! ¡Cay uno arriba! ¡Cay uno arriba! ¡Aviso! ¡Cay uno al prójimo! ¡Cay uno arriba! ¡Ale, vamos a hacer la segunda! ¿Me ven? ¡Ahí ve uno! ¡Héjame en el huevo! ¡Ah! ¡U.A.B. de respuesta, enemigo arriba! Me faltan placas, güey. No me he dado cuenta. ¡Uf! Ahí están. ¡Ahora por ahí, cuidado! Ahorita me veo onda acá, eh. ¡Ahorita me veo onda ahí! ¡Porque tengo la alerta roja, güey! ¡Veo a alguien aquí! ¡Ahora por ahí, cuidado! Ok, hay otros ahí, güey. ¡U. ¡Enemigos en movimiento! ¡Ahora por ahí, güey! ¡Ahora por ahí! ¡Ahora por ahí, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Aah! ¡Púdrete! Hay un tipo de santo. Tenemos que ir a zona, güey. Se puede subir a ese edificio, güey. Pero tenemos que... Sacar los prohibidos. Aún, ¿eh? ¡Ahora por ahí, cuidado! Tenemos que ir a zona, güey. Se puede subir a ese edificio, güey. Pero tenemos que... Sacar los prohibidos. Aún, no, ¿eh? ¡Afirmativo! Aquí tengo una zona, güey. Ah, lo mate Bueno Ese güey se tendrá que mover, ¿no? Sí, güey No, pero esto es que no es un problema Ya no, ya no, ya no tenemos que mover dentro de nada, güey Hay una ahí en la puerta, güey ¡A la madre! Cuidamos aquí arriba, güey Ay, no, la zona, no, 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 no llego, güey, la zona Atrás, atrás, gente, atrás, atrás Aguantar mucho Estás perdiendo terreno De prisa, dirígete a la zona segura Aún tienes mucho camino que recorrer Lo logramos y nos llevamos la victoria Aún me mató, me mató, me mató Aún me mató, me mató Al final, me mató El color Provedor Asesino Y su arma aún está, güey, que no aparece Médico Ah, bueno Easter médico salió Y ese es qué Hot ¿Qué es eso, chingadera? Eh, güey, así está ahora, güey ¿Qué es eso, chingadera?